Antes de continuar, permítanme que les hable por un momento del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La periodista Elena Sánchez, que es miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española a propuesta del Partido Socialista, ha sido elegida nueva presidenta interina de la Corporación Pública tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero. Pérez Tornero presentó su renuncia presionado por el PSOE y Podemos, que no lo consideraban suficientemente dócil con el gobierno. Él mismo, en su carta de dimisión, reconocía que no se dan las condiciones mínimas para el consenso ni para conformar una mayoría plural. El que fue vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado el cese de Pérez Tornero, al que ha calificado de facha por haber poblado televisión española, según ha dicho, de tertulianos de derecha y de ultraderecha. Algo que ha considerado inaceptable, teniendo en cuenta que son ellos los que controlan la radiotelevisión pública. Yo voy a contar cómo fue esto porque hay mucha gente que nos explica cómo es posible que con un gobierno de coalición de izquierdas haya una televisión tan de derechas, en la que echan a profesionales como Cintora, y que está superpoblada de tertulianos de derechas o incluso de ultraderecha, y de hockey diario y de otro tipo de panfletos, con un gobierno en el que estamos nosotros y en el que está el PSOE. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué opina usted de la dimisión de Pérez Tornero? Bueno, yo creo que este, digamos, este presidente del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española pues era una, digamos, una persona de consenso, digamos, entre los dos partidos más importantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos en un marco de histerismo, de histrionismo total de la extrema izquierda que representa Pedro Sánchez y Podemos y Bildu y todos estos, que ven que van a perder el poder de forma inminente para varias décadas, esperemos entre los españoles de bien que esperemos que para varias décadas, y ahora están maniobrando el objeto de purgar, porque esto hay que entenderlo en un sentido de purga, porque esta persona ha sido objeto de acoso, como hace normalmente la izquierda, la semi-izquierda, y al objeto de convertirle a radiotelevisión en un rebaño de ideología progre cuando tiene un índice de audiencia que no llega al 5%. O sea, ya pueden hacer florituras, llevar al sectario cintora y a la eterna sectaria, digamos, bueno, ahora mismo no recuerdo su nombre, tampoco tiene mucho impacto en la radio, a radiotelevisión española, porque además los índices de audiencia van a seguir siendo paupérrimos, porque realmente es una televisión de muy baja calidad y además, donde se trasciende y se nota perfectamente toda esa tensión política que generan sus tertulias, personajes como Xavier Fortes y otros sectarios varios que han hecho del señalamiento político, del sectarismo, como hace Pablo Iglesias, un motivo de información, y la gente no quiere ese tipo de información. Me refería a Julia Otero, la sectaria Julia Otero, que parece que va a tener un programa especial por medio de una productora del Grupo Prisa, en fin, es un objeto de rapiña ahora mismo en radiotelevisión española, y al final la deuda nos la van a endosar a todos los españoles. ¿Y qué le parece que Pablo Iglesias acuse a Pérez Tornero de facha y de poblar radiotelevisión española de tertulianos de derecha y ultraderecha? Bueno, ¿qué podemos decir del amigo de Bildu, que es el que ha metido al gobierno en este lío de la negociación con los herederos políticos de la ETA? Es decir, realmente la figura de Pablo Iglesias es una figura felizmente apartada de la vida política, creo que se dedica a ir por la ser, a vomitar su odio, y en este caso, pues bueno, ha felicitado, digamos, la defenestración o la dimisión forzada, obviamente, de este presidente, que bueno, yo no entiendo si lo habrá hecho bien o mal, pero a gente te hace su labor de conciliación, de consenso, y bueno, realmente lo que querrá es imponernos otro de su calaña, de su banda, de desintoxicación, de cloaca, porque la verdadera cloaca financiera, no olvidemos, en España ha sido Podemos y el señor Pablo Iglesias. Entonces, bueno, que él diga que ha llevado fachas y tal, a mí particularmente no me han llevado, yo estuve hace años ya en Televisión Española y desde entonces no me han llevado, pero tampoco voy a calificar a los periodistas, me gusten o no me gusten, y sean siempre, casi siempre los mismos los que van ahí a esa cadena de televisión, ¿no? A mí lo que realmente me molesta es el coste desproporcionado que supone ese servicio público totalmente ineficaz en términos de, bueno, de extracción de impuestos, y al final para ser una picadora de odio, que es en lo que se va a convertir a mi barra de Televisión Española. Mira, veamos, con un índice de audiencia casi tan bajo como el que ha tenido la última entrevista que tuvo el presidente del gobierno en la sexta, es decir, no en Televisión Española, por cierto, con Xavier Fortes, que es uno de los grandes sectarios de esa televisión, un tío muy peligroso, pues nulo y prácticamente inexistente. Pedro Sánchez ya cesó a Fernando Garea como presidente de la agencia EFE por el mismo motivo, por no ser lo suficientemente sumiso con el gobierno. Ahora cesa a Pérez Torneros, da la impresión de que quiere convertir los medios públicos en férreos aparatos de propaganda, ¿no? Sí, efectivamente, ahora ya lo ha anunciado la presidenta de la comunidad. De aquí a las elecciones de mayo nos vamos a ver sometidos a una presión propagandística por parte de los medios de comunicación de titularidad estatal, como Radio Televisión Española, la agencia EFE, en verdad, mente inasumible, ya que si ya estamos ahora mismo en un nivel de saturación, pues ya vamos a llegar a un nivel de intoxicación. Lo que pasa es, vuelvo a decir lo mismo, es decir, ya el señor Pedro Sánchez y todo lo que le rodean, y el señor Pedro Sánchez lo sabe y por eso está como un histérico en la Moncloa, son ahora mismo cadáveres políticos y posiblemente sean reos criminales en el futuro. Entonces, yo les recomendaría a los que se van a sumar a ese barco que se hunde, que tuvieran un poquito más de cuidado, me refiero a Cintora. Cintora es un elemento muy peligroso que con su programa de televisión llenaba los platos de Radio Televisión Española de peligrosísimos antifas violentos como Miquel Ramos, sujetos del estilo de Antonio Maestre, sectario, chivatos, señaladores, linchadores públicos en medios de comunicación, y al final más les valdría no sumarse a ese barco que se hunde, porque al final, digamos, la ola que va a venir y les va a arrastrar en las próximas décadas va a ser, desde luego para ellos, muy perniciosa, lógicamente me refiero estrictamente en el ámbito profesional que es el ámbito periodístico. ¿Vamos a empezar a notar en breve en nuestras pantallas la presión política tras el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta interina? Hombre, naturalmente, vamos, ahora mismo, digamos, ya a todos los niveles, a niveles de redacción, de emisión de noticias, de mensajes subliminales, es decir, toda esa maquinaria propagandística de la izquierda intentará vendernos a los españoles que este caos y desastre económico que vamos a sufrir, sobre todo este durísimo invierno, pues va a ser como un paraíso para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay que tener presente que en España hay un porcentaje significativo de población que está absolutamente fanatizado y que se alimenta de mentiras y de odio. Bueno, pues esos tendrán una dosis superior, pero desde luego la infinita mayoría del pueblo español pues irá, digamos, a otras opciones que ya no son ni siquiera televisiones generalistas sino magníficas cadenas como Distrito Televisión o canales YouTube que, por cierto, cada vez son más vistos y por eso más perseguidos por parte de estos inquisidores, pues como sabemos, tipo Ana Pastor con su Neutral y toda esta gentuza que ha hecho del control de la información y la persecución a personajes independientes, pues un modo de vida y además de lucrarse y además con muchísimo dinero, se están haciendo multimillonarios. Pero no olviden una cosa, ese dinero lo van a devolver y lo van a devolver el duplo, es decir, el doble de lo que han extraído de una forma inmoral, periodísticamente hablando de las arcas públicas, que se nutre del impuesto a los españoles. Es decir, como decían en la época de la Guerra de la Independencia, decían, ya pagará el francés el vino que se bebió, pues ya pagará Cintora y todo lo que le rodean el vino que se han bebido a costa del sufrido por los españoles. Eso que no les quepa duda. Y un último detalle, esta presidencia interina de Elena Sánchez, ¿podemos colegir que será algo parecido a aquella administración provisional de Rosa María Mateos que se tiró más de dos años? Bueno, sí, como es el gobierno de la mentira, lo provisional se convirtió casi en perpetuo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar muy atentos a cómo venden o visten este monstruito y sacar las conclusiones en el sentido de que la realidad será lo completamente diferente o opuesto a lo que han dicho. Porque no olvidemos que es una maquinaria este gobierno, y entre ellos, lógicamente, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, una maquinaria de desinformación y de odio. O sea, nos van a intentar, pues eso, envenenar e intoxicar de mentiras, de bulos, de feis, y además irán con sus comités de expertos y tal. Pero, bueno, ¿qué podemos esperar de una televisión que tiene una audiencia del 5%? Pues al 5% de sus talibanes les van a envenenar, pero el 95% ya se ha aprendido mucho a la elección. Y sabe que la vía de una televisión pública no es el sectarismo, sino es el servicio público, llamada de una forma, vamos a decir, neutral, desideologizada, pues como es, por ejemplo, la RAI. La RAI es un ejemplo de servicio público, digamos, no tendencioso e imparcial. Pues aprendamos de la RAI, de sus buenas series de televisión, de sus buenos programas políticos, de sus buenos programas musicales, no de la basura a la que estamos sometidos desde hace ya demasiadas décadas los españoles con ese ente, ese monstruo que es Radio Televisión Española. Don Guillermo Rocafort, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a Los Intocables. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don William, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo cada vez que escucho a Pablo Iglesias no puedo evitar remontarme a lo que ha sido su periplo por Venezuela. Estuvo Pablo Iglesias, de asesor de Hugo Chávez Frías, con oficina en el Palacio de Miraflores, desde donde, entre otras cosas, reactaban, preparaban unos informes muy bien pagados, por supuesto. Y que en algunos casos, recuerdo uno que recomendaba cómo reprimir a los estudiantes, un grupo de estudiantes que se estaba manifestando frente a la sede de unas oficinas de Naciones Unidas. Entonces, Pablo Iglesias daba estas interesantísimas recomendaciones a Hugo Chávez. En el fondo, es totalitarismo, es totalitarismo. Menos mal que en España hay instituciones fuertes y sólidas. En Venezuela, ese autoritarismo se llevó por delante todo. Este señor que sabemos que aunque se haya echado a un lado o lo haya echado a un lado Isabel Díaz Ayuso de la política española y de la política madrileña, este señor tiene mucha influencia en Podemos. Tiene muchísima influencia. ¿Cómo se permite este señor tratar de esa manera a quien estaba en la dirección de un ente público como Radiotelevisión Española, que además está obligado a cumplir sus funciones con independencia, con imparcialidad, y en todo caso siempre abrazado a la información veraz? Bueno, lo trata terriblemente mal, justifica que lo desplacen porque no forma parte, porque es facha. Pero no solo con el director, es que habla de tertulianos y descalifica a los tertulianos por una condición ideológica. Bueno, eso cuando lo hacían en Venezuela significaba que en poco tiempo estaban las unidades, como ahora lo ha demostrado el informe de la determinación de los hechos de los especialistas que la ONU designó en Venezuela, significaba que la Dirección General de Inteligencia Militar se pasara por tu casa y que los servicios de inteligencia venezolanos te visitaran. El SEBIM. Exacto. Entonces, es un ataque que al final acabó con la libertad de expresión en Venezuela. Y él participó de eso y ha sido cómplice de eso y colaborador de eso y jamás ha pedido perdón, jamás se ha excusado, él es corresponsable de la tragedia que han vivido los venezolanos. Bueno, él y todo ese equipo que integran, bueno, los líderes que viajaron, Monedero, Carolina Vescanza, Vestringe, toda esa fauna que tuvimos en el país. Qué lamentable. La flor y nata del comunismo a Berchale. Y es una máxima que ellos tienen siempre, la propaganda. Si no hay asiste propaganda no tienen el poder, no se les faculta el poder, con lo cual es un puesto clave necesario para cualquier partido, que cualquiera, lógicamente los medios de comunicación y una televisión pública a nivel nacional, pues independiente, por supuesto, los profesionales que no se les está cuestionando su profesionalidad, digo los técnicos, me refiero, la cantidad de gente que trabaja en la televisión, pero sí, como todo, todo lo que toca a la política lo ponzoña, pues esto es uno más, es decir, es como el presidente del gobierno que tiene la facultad de poder designar o nombrar al fiscal general del Estado, es decir, yo, Rey Sol, pues esto es una cosa parecida, pero les pica mucho el no tener el control de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión nacional, porque ellos lo necesitan, es el néctar de lo que se alimentan este tipo de seres, de que buscan el poder a través de la comunicación, el convencimiento de que la posición natural es el totalitarismo que antes hablaba William. Es decir, y si no tienen eso, pero lo hacía igualmente el nacionalsocialismo otrora, es decir, utilizaba los medios de comunicación que en aquel momento tenía para poder hacer público lo bueno y lo benefactor que es vivir en el regazo del Estado, del Estado cuando te controla todo. Y esto es lo que ha pasado, este señor, el señor Iglesias, Escarra se ha cortado el pelo, creo, el maltratador, creo que también era, o ha sido medio maltratador de chicas o de tal, porque bueno, las trata como muy así, de una forma muy despectiva. Ha habido algunas declaraciones y acusaciones de eso, pero no hay ninguna condena. No, no hay ninguna condena, no, pero bueno, sí que... Que de constancia, ¿eh? Pero que por supuesto que sí que se le ha dicho y que sí, bueno, en fin, pero... Pero es igual, el señor este, pues lógicamente tiene esa facultad, ¿no?, de alegrarse de las cosas cuando creen que el Ascua está más a su... Picta más ahí, está más cerca de su juego. Decía William que la televisión pública, radio y televisión española, lente público, tiene que ser independiente, efectivamente, y tiene que estar comprometida con la veracidad, ¿no?, con una información veraz y contrastada. Claro, el problema, y luego uno a lo que dices, Fernando, que es lo que iba a apuntar yo, es que cómo se casa eso, que es lo que marca ni más ni menos que la Constitución española, que efectivamente ese es el objetivo y los requisitos a cumplir de un ente público de comunicación, como es la televisión española, televisión pública española, con que efectivamente el gobierno de turno sea el que meta nuevamente las manos efectivamente en los nombramientos de los consejos de administración del ente público. Pasa en el Consejo General del Poder Judicial, pasa a la Fiscalía, pasa en el Tribunal Constitucional, pasa en el Tribunal Supremo, pasa en el Defensor del Pueblo y pasa, fíjese, por el órgano de control, porque podríamos decir, bueno, pero luego hay unos órganos de control, como pueda ser el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el desvío de posibles fondos de dinero público, para que no haya malversación de fondos, por ejemplo, pero es que el Tribunal de Cuentas también es nombrado por el gobierno, pues el Consejo de Control de Radio y Televisión Española también está guiado por los políticos. En definitiva, ¿cómo vamos a pedir esa independencia si es el político el que lo pone? Del color que sea. Lo que ocurre es que ese color que sea se ha demostrado, y a las pruebas nos remitimos, que cuando lo coge la izquierda, como aparato propagandístico que utilizan, lo saben utilizar hasta las últimas consecuencias. Y la izquierda es totalmente unos expertos en picar carne picada de todo aquello que no es lo que es su ideario. Y todo eso lo pasa por carne picada, y es lo que ahora se ha producido con la última dimisión del director de Radio y Televisión Española, que como no está al ideario exacto que le dice la propaganda del ideario de izquierdas, pues le han dicho que se fuera y le han dimitido, le han hecho dimitir. Bueno, pues, órgano de control, cero. Como decía Guillermo Peñafort también, es un ente además que nos cuesta muchísimo dinero a todos los españoles, que pagamos con impuestos y que es deficitario desde hace ya muchos años, y esto se revertiría, desde mi punto de vista, con que los políticos no metieran sus zarpas ahí, sino que fuera un consejo de periodistas. Y aquí tenemos a uno de los mejores de este país, y no regalo nunca oídos, pero créanme que Javier Algarra lo tiene por demostrado, pues como él, hay otros cuantos y otras cuantas que podrían ser un comité que eligieran entre ellos a los órganos de consejo de administración de los entes públicos de Radio y Televisión Española. Como los jueces al Consejo General de Poder Judicial, como los jueces del Supremo, los jueces... Lo lógico es que sea eso, vamos. Y después de eso, el nombramiento de Pérez Tornero fue una negociación entre el PP y PSOE a cambio de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, un intercambio de cromos. Luego resulta que el Consejo General del Poder Judicial no fraguó, porque claro, en la época del PP de Pablo Casado exigía que se volviera al sistema anterior al 85 de la elección de los jueces directamente por los jueces, en vez de las cuotas políticas, Sánchez no quiso y le acusó de bloqueo, sigue sin renovación, y ahora están descontentos con Pérez Tornero en Televisión Española y es el que paga el patro. Es decir, cuando deberían ser profesionales, eligiendo a profesionales, resulta que es políticos, con políticos, intercambiando cromos. Oye, el Tribunal de Cuentas, vale, pues yo te doy Radio y Televisión Española y tú me das el Consejo General del Poder Judicial, pues yo te apaño esto con el Supremo... Sí, pero todo esto, como bien apuntaba mi compañero Carlos, que es un ente que aparte nos cuesta muchísimo dinero a todos los españoles. Está mal gestionado por la politización. Pero es que nos cuesta muchísimo no solo el ente público de la televisión, Radio y Televisión Española, sino también del gobierno de España, que son 23 ministerios con sus 23 millones de funcionarios que tienen. Es decir, lo normal y lo natural sería, igual que yo fui delegado en la Facultad de Derecho, cuarto y quinto, que me eligieron mis propios compañeros, lo normal, que yo también era un alumno como ellos, es que elijan los profesionales y suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho sobre el director de este programa como referencia en el periodismo en España, es decir, que se hiciera lo mismo. Igual que el Consejo de Derecho, eso es lo natural. Pero vuelvo otra vez a repetirme, y no quiero ser un ajo de las pedroñeras, que todo lo que toca la política lo pudre, lo emponzoña. Y eso es un manifiesto. Es decir, pero en España nos pasa de una forma mucho más aguda. O sea, en otros países sí, yo entiendo que también, lógicamente, pero ahí está en Reino Unido, el primero que hace la más mínima muestra de cualquier tipo de delito central, coge y presenta su dimisión. Eso en España no existe. A mí me gusta usted el Reino Unido, donde la BBC es un modelo de independencia, porque tiene un consejo rector independiente del gobierno, y en ocasiones ha habido gobiernos de turno, incómodos con información de la BBC, que es incuestionable. Y fíjese, Javier, además de lo que hemos apuntado, que es indudable, es que después, esto estamos hablando, circunscribiéndolo al ente público, pero si nos vamos a empresas privadas, gestionadas con accionistas, tenemos dos grupos potentes en España, que es Mediaset y... Y a Tresmedia. Y a Tresmedia, correcto, que se reparten la tarta de la comunicación privada en España, y a estos grupos les vienen también muchas subvenciones públicas para tenerlos controlados. ¿Qué queda entonces de la comunicación libre, independiente, veraz? Pues mire, medios, yo como no soy un colaborador, quiero decir, no soy juez y parte, me permito decir medios como este, que es una empresa privada de un señor que arriesga, o de varios señores y señoras, que arriesgan su dinero, y a partir de ahí, con opiniones de todo tipo, veraces, libres, independientes. Y como este, hay alguno más, pero cada vez menos, porque cada vez más, los políticos se encargan de tener a los medios de comunicación a sus intereses. Yo creo que ha quedado perfectamente hecha la radiografía, la radiografía de lo que hemos estado viendo. Obviamente, lo habían, en ese intercambio de cromos, lo colocaron, colocaron al director de Radio Televisión Española. un gran teórico, hombre de la universidad, que me consta que ha intentado hacer las cosas bien. Claro, pero eso mortificó al amigo Iglesia. Claro. Entonces, por ahí vino la retaliación. Pues nada, si hemos terminado con el tema, zapeamos, ¿no? No. Cambiemos de asunto. ¿Saben ustedes lo del ex marido de Mónica Oltra? Sí, otro escándalo más. Uno más, pero bueno, es que es muy ir al mercado y... ¿Pero de qué ex marido hablan? Del primero. Del primero. Del primero. No del segundo, que es el que está en la cárcel. El segundo está en la cárcel, si lleva un camino esta señora. Es que el escándalo de Mónica Oltra se está empezando a parecer a un culebrón televisivo porque su ex marido está en la cárcel, cinco años de cárcel, por haber abusado sexualmente de esa menor, de Teresa, que tenía 14 años. Condenado en firme, ¿no? Condenado en firme, por dos juicios distintos. Sí, correcto. Pero es que ahora resulta que han imputado también a un ex marido anterior que estaba de jefe de gabinete. En fin, un lío. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento a base de un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíen con la C. Antiox es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Chimo Puig es el gran protagonista de la semana indiscutiblemente. El presidente de la comunidad valenciana al desertar de los postulados fiscales de Pedro Sánchez y sumarse a las bajadas de impuestos que defiende el Partido Popular ha generado una desbandada entre los varones territoriales del PSOE que no quieren hundirse en las próximas elecciones por unir su destino al del presidente del gobierno. Chimo Puig ha abierto la caja de los truenos y lo ha hecho durante la celebración del debate sobre el estado de la región en la comunidad valenciana. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís. Él es el jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, Vicente, menuda campanada ha dado Chimo Puig con esto de que hace unos días estaba criticando a Isabel Díaz Ayuso. Criticaba al PP por bajar impuestos. Pedía a Pedro Sánchez que sancionara a las comunidades que los bajaran y cuando ha visto el percal ha dicho ¡pup! Yo también lo bajo. ¿Qué ha pasado? Bueno, nadie sabemos qué ha pasado pero ojo que hay letra pequeña, que hay mucha letra pequeña. De hecho, una de las principales medidas ha sido la deducción de 100 euros. Realmente no es más. Bueno, la deducción por hipotecas y luego una deducción del IRPF de 100 euros. pero ojo, para las rentas inferiores a 10.000 euros. La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, le coniguió que además ella es técnico de Hacienda y le dijo ¿me puede explicar qué personas o cuánta gente de menos de 10.000 euros de ingresos anuales hace la declaración de renta en la Comunidad Valenciana? Y tuvo que acudir a sus asesores y al Ciudadanos dijo ojo, son las personas que cobran porque trabajan en dos empresas que tienen más de un pagador o aquellas que aparte de las rentas del trabajo tienen otro tipo de rentas pero aún así han de ser inferiores a 10.000 personas. Nos dijo la cantidad 23.000 valencianos. Aún así ha anunciado multitud de medidas hasta 78 medidas muchas de ellas recicladas del año anterior pero hasta 78 medidas muchas de ellas muy electoralistas como que a partir de ahora parece que va a ser pecado el tener más de 30 años o más de 35 años en la comunidad valenciana porque los menores de 30 años no van a pagar ni metro ni tranvía y hoy hemos sabido que la EMT Valencia también se suma entonces lo tendríamos que pagar a aquellas personas que tengamos más de 30 años como tú y como yo el peso de todas estas empresas. Bueno está claro que hay letra pequeña que la bajada de impuestos no es para tanto pero es que lo más importante de Chimo Puig no es el hecho en sí cuánto va a beneficiar a los ciudadanos sino que ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de Pedro Sánchez con toda esta campaña de política fiscal de seguir aumentando impuestos y creando nuevos impuestos y le ha dado un respiro y un aire enorme al Partido Popular esto entendemos Vicente que va a deteriorar seriamente las que eran buenísimas relaciones entre Chimo Puig y Pedro Sánchez ¿no? No vamos a ver incluso las relaciones de dentro de Botanic están completamente rotas aunque intenten seguir aparentando lo contrario ¿por qué? porque en el debate Chimo Puig estaba diciendo esto y posterior al debate en los pasillos del Parlamento Valenciano claro todos los portavoces parlamentarios exceptuando la portavoz del Partido Popular que no vino a valorar las dos horas que estuvo dándonos vamos a decir porque realmente nos dio la murga el señor presidente durante dos horas muchos desconectaron a los primeros diez minutos fueron dos horas de un discurso que nos pasan las mesas de comunicación de casi 300 páginas una barbaridad pero bueno lo más gracioso es que las primeras valoraciones de Compromís su socio de gobierno fue decir sí está muy bien bueno vamos a bajar rentas más bajas y tanto como Compromís como Podemos dijeron no, no perdona esto se ha de hablar en el seno del Consejo y en el seno del Botanic eso que indica que no lo habían hablado con sus socios es más es muy gracioso porque el portavoz o la nueva portavoz del Partido Socialista la síndica que se llaman Cortes Valencianas del Partido Socialista es la antigua consellera de Barceló una vieja conocida de nuestros espectadores Ana Barceló y no acudió ante los medios sino acudió el que era número dos en su día con Manolo Muata y sigue siendo el eterno segundón para desgracia de él José Muñoz en la que dijo que el discurso del presidente había sido el mejor discurso dado nunca y que era completamente inspirador pero ojo acto seguido los tres partidos del Botanic empezaron a meterse directamente con Ayuso y a pedir al gobierno ojo que persiguir al dumping fiscal dices bueno pero hace diez minutos el presidente ha hecho este dumping fiscal también ¿no? pues parece que no sé que quieren mostrar un poco distancias con el Partido Popular con Madrid con Ayuso hubo muchísimas referencias a todas las comunidades autónomas pero lo triste para los valencianos es que los valencianos cada vez pagamos más impuestos cada vez estamos peor cada vez estamos más ahogados y seguimos con los grandes fracasos de Chimo Pucci del Botanic que son no tenemos financiación autonómica seguimos siendo la comunidad autónoma peor financiada del Estado español y ojo no hay visos de que esto mejore y tampoco tenemos otra de las grandes reivindicaciones era que el Tribunal Constitucional nos eliminó parte del Estatuto de Autonomía de la nueva reforma del 2016 vaya hemos perdido la comunicación con Vicente Bellvis vamos a tratar de recuperarla de inmediato puesto que le queremos preguntar por el asunto de Mónica Oltra pero le tenemos ya ahí Vicente perdonad se ha ido un momento la cobertura ya te hemos recuperado una cosa antes de que sigas por ahí hay otro asunto que nos interesa mucho antes de que se nos pierda la comunicación por el motivo que sea resulta que hay otro tema destacadísimo en Valencia que es novedades en el caso de Mónica Oltra resulta que se han producido novedades relacionadas con ese escándalo de Mónica Oltra y sus presuntas maniobras para encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada bueno pues ahora resulta que otro ex marido de Oltra uno anterior Miquel Real que era su jefe de gabinete también ha sido imputado por este asunto pero Vicente que es este lío dos ex maridos de Oltra involucrados en todo este asunto judicial cuéntanos sí bueno yo cuando os digo que la mejor serie de Netflix es la política valenciana vosotros os debéis de reír un poquito de mí pensar que somos los valencianos muy de Berlanga pero es que esto es así o sea vamos a poner en antecedentes a los telespectadores para que lo puedan entender porque es difícilmente entendible Mónica Oltra llega al poder y está con un señor Luis Ramírez que ya es su segundo marido porque su primer marido ex marido entonces ya divorciado de él es Miquel Real ¿qué hace? cuando llega a la consellería nombra a su primer ex marido a Miquel Real como su jefe de gabinete automáticamente y entonces Miquel Real se convierte en el jefe de gabinete de Mónica Oltra el primer ex marido de Mónica Oltra estando junto a ella Mónica Oltra ¿qué hace? o hemos sabido porque ojo está este señor nuevo imputado y está el secretario autonómico de Hacienda de la consejería o consejería de Hacienda ¿por qué Hacienda? porque este señor cuando sucedieron los hechos en el 2017 era el subsecretario de Igualdad de la consejería de Mónica Oltra pero cuando se vio todo el percal y salió a la luz parece que dimitió y alguien estas cosas que pasan lo recuperó para otra consejería en este caso la de Hacienda bueno pues ¿qué pasa ahora? el juez ha imputado debido a la declaración de Mónica Oltra de la semana pasada y ojo el juez ya ha dicho claramente no solamente la declaración porque Mónica Oltra se desdijo de todo lo que había dicho y estuvo siete horas desdiciéndose de todo lo que decía sino que ha cogido las declaraciones de Mónica Oltra en Cortes Valencianas y la famosa rueda de prensa que nos dio a los medios de comunicación fueron realmente dos ruedas de prensa no en la sede de compromiso donde no dijo nada sino como portavoz del consejo lo que nos dijo a los medios tanto otro medio valenciano como yo le preguntamos cuando se enteró qué es lo primero que hizo y nos dijo textualmente que lo primero que hizo una mañana de agosto cuando llegó eso es su relato ojo su relato que los estamos poniendo ya muchos en duda que llegó una notificación a su vivienda y se enteró del asunto y automáticamente llamó a su jefe de gabinete para ordenar que investigara sobre el asunto lo dijo textualmente Mónica Oltra en esa rueda de prensa también lo dijo en cortes valencianas en eso se basa el juez decir bueno si usted si se ordenó saber qué estaba pasando o una especie de investigación nada más se enteró a su jefe de gabinete pues voy a citar a declarar a su jefe de gabinete a ver si estaba involucrado en esta presunta vamos a decir todavía presunta trama para salvar la carrera política de Mónica Oltra ¿qué pasa lo llamativo? que al final dices es el primer marido de Mónica Oltra el que ahora está imputado por tratar de salvar la carrera de política de Mónica Oltra y tratar parece ser que de incriminar a la menor desacreditar a la menor para que no se supiera de los abusos de su segundo ex marido esto es peor que una película de Berlanga ya lo estoy viendo pero lo que ha quedado soberanamente demostrado es que Mónica Oltra ha mentido en algún momento o siempre o varias veces el caso es que ha perdido toda credibilidad ¿no? Aquí hay cuestiones ¿cuándo mintió Mónica Oltra? ¿nos mintió en los medios de comunicación? ¿mintió a todos los valencianos y mintió en sede parlamentaria? ¿ha mentido al juez? ¿alguna vez ha dicho la verdad? porque credibilidad ya no tiene ninguna a pesar de que Chimopuz siga diciendo que tiene toda la credibilidad del mundo no tiene ninguna credibilidad Mónica Oltra más cuando ante el juez únicamente dijo es que todo lo que he dicho anterior era fruto del estado de nervios miren señores que lo dijo siendo portavoz de la chenarita valenciana en una rueda de prensa esto no es creíble ¿qué pasa? que el juez dice mira la única forma de saber qué ha pasado es imputar a estos dos altos cargos uno que además después de todo lo que pasó se fue de la consellería y los tres meses la recuperaron en otra ahora es el secretario autonómico Francesc Gamero se llama el secretario autonómico de Hacienda y lo fuerte es que ahora ya no es una consellería ahora son dos consellerías de Chimo Puig las afectadas por este caso se le ha preguntado por activo y por pasiva al conseller al nuevo conseller de Hacienda que es un escudero fiel de Chimo Puig se ha cerrado el manda y ha dicho que hay que esperar entonces tendremos que esperar los valencianos para los 15 imputados ya que hay ojo 15 altos cargos de ahora dos consellerías en los que siguen en sus cargos a pesar de estar imputado por todo esto y a todo esto que ya veremos a donde llega el caso de Mónica Oltra de los problemas judiciales de Chimo Puig ahora no se sabe nada eso de que su hermano Francis Puig recibía las subvenciones que le otorgaba la Generalitat presidida por su propio hermano así muy rápidamente ese tema como está vamos a ver vamos a ver el tema está parado sigue se declaró en junio de este año se declaró causa compleja para seguir investigando ¿por qué? porque recordemos que Francis Puig hermano caza subvenciones del señor Chimo Puig este que decía vamos a contratar a un surafricano que nos haga una canción en valenciano así sacamos más pasta este que parece ser que ha presentado como ya se ha casi demostrado facturas triplicadas de subvenciones aquí eran del valenciano en Cataluña eran del catalán y en Aragón eran del catalán y eran las mismas facturas por las mismas campañas que hacía para las tres administraciones públicas ojo tanto que ellos dicen que somos parte del catalán pues bien que ellos diferenciaban en Valenciana o sea perdona en la comunidad autónoma catalana en la valenciana y en Aragón y en Valencia decían que eran valenciano bueno esto es llamativo ¿no? que desdiga a su propio hermano cuando nos dice que todos somos catalanes y hablamos catalán como nos está diciendo Chimo Puig y lo más llamativo de todo además es que ojo una de las subvenciones que dio el propio Chimo Puig fue utilizada la de Avalem Jovens Avalamos Jóvenes fue utilizado para contratar al propio hijo de Chimo Puig durante seis meses y ojo las labores que hizo fue en la productora de televisión que tenía el hermano de Chimo Puig allí en Morella en el norte de Castellón pero fueron actividades para el gobierno de Aragón en Aragón y ya lo más llamativo de todo que lo ha hecho público incluso está en la instrucción judicial es que la Guardia Civil ha encontrado facturas de campañas del valenciano hechas por la productora directamente que ha hecho la perfumería de la cuñada de Chimo Puig o sea Chimo Puig la mujer del señor este de Francis Puig tiene una perfumería pues ha hecho facturas como que ha hecho campañas de promoción del valenciano para la productora esto es muy llamativo y déjame ¿estás? estoy, estoy a ver es que es llamativo un tema estoy escuchando y miedo me daba que me dijeras y hay más porque sueles hacerlo ¿qué me quieres contar esta vez? déjame un tema que es novedoso que me gustaría si me dejas un hueco para la semana que viene para tratarlo a ver, dame el titular va a estallar la semana que viene esta semana hemos conocido unas entidades de riego pozos de riego sabéis y si no lo sabéis os lo cuento en un minuto aquí las anegadas lesfanecaes que se dicen en castellano allí lo contabilizáis por kilómetro cuadrado por hectáreas aquí son anegadas ochocientos y pico metros claro para regarlas hacen falta aguas de pozos y hacen falta electricidad o sea motores que se salgan por esa electricidad no sé si sabes por dónde voy pero las facturas se han multiplicado por tres te doy un titular una entidad de riego que pagaba aproximadamente en julio del 2021 unas 20.000 euros ojo de luz son alrededor de 500 propietarios los que tienen motores que sacan el agua y desvían el agua hacia las acequias bueno pues han llegado julio y está empezando a multiplicarse a medida que llegan las facturas con este nuevo margen que se llama tope del gas bueno pues esta entidad de riego ha pagado de consumo de electricidad por esos esa electricidad que ha gastado de los motores 22.000 euros y otros 22.000 de tope de gas además ha pagado más de 10.000 euros en IVA que significa que ha pagado de pasar de pagar perdón en el año 2021 20.000 euros de luz a pagar 60.000 ha multiplicado por tres la última factura de julio que los ha dejado temblando el 67% porque ya lo hemos calculado es de impuestos imagínate una campaña en este caso son cítricos que los cítricos ya están vendidos porque ya se ha negociado con las grandes superficies el precio y sobre todo con los marchantes que se llama ya se ha negociado el precio efectivamente Vicente lo que nos pasa con la luz con el gas con la gasolina donde las mayores cantidades son todo impuestos ni coste ni distribución ni producto sino impuestos pero nadie se podía esperar pagar 22.000 euros de tope de gas en este nuevo concepto en todos los agricultores están en pie de guerra están preguntando a consellería qué narices es esto porque ya dicen hemos perdido la camisa vamos a perder los calzoncillos y ya no tienen nada que perder entonces parece que las movilizaciones van a ser monumentales a partir de la semana que viene y en la comunidad valenciana llevan un cabreo impresionante pues les prestaremos atención Vicente Bellvius jefe de redacción de Valencia News gracias como siempre por acompañarnos en los intocables buenas noches Javier muy buenas noches bueno señor Fanego por dónde quiere empezar usted por el tema de Chimo Puig con el tema de los impuestos con Mónica Oltra pues yo voy a empezar por el tema del culebrón porque es que me hace de los ex maridos de Oltra sí porque yo yo que ella me metía monja es decir porque todo lo que toca todo lo que toca esa señora o ese apellido le parece como que sale podridillo o sea decir independientemente que el que está cumpliendo condena firme y ahora en tono ya quitando el tema jacoso es decir que hay un señor que está condenado y está cumpliendo una condena por abuso sexual de una menor o sea es execrable tener que estar comentando en un programa cualquier programa es decir de televisión cualquier medio de comunicación tener que estar hablando de este tipo de calaña cuando era uno de los encargados de protegerla puesto que era uno de los monitores del centro es paradójico pero es así y en el caso de concretamente de lo que ha saltado ahora a la comunicación en la vía pública el tema de Miquel Miquel Real Miquel Real de su primer marido pues bueno pues no deja de ser paradigmático que una señora que tenía un puesto de tan importante y relevancia sabes en la comunidad autónoma valenciana que es una de las más importantes que hay en España pues tenga esos tejemanejes y haya tenido esos tejemanejes con todo lo que haya rodeado lamento lamento que a mí me une mucho a Valencia porque tengo grandes amigos allí es una tierra maravillosa y me consta que hay gente muy buena gente allí pues eso pero lamentablemente pues padecen como hablábamos antes en no sé qué otra sección de una enfermedad de tener el gobierno autonómico pues putrefacto en este sentido el señor Putimopuch acaba de hacer una señal esta es así un poco malsonante al gobierno central a su jefe máximo y ha tirado en el caso del tema de la bajada de los impuestos en su comunidad no siguiendo la pauta que decía el señor de Moncloa la verdad es que lamento y sobre todo lamento que se tenga que estar hablando en cualquier tipo de medio de comunicación de este tipo de de este tipo de asuntos y de noticias y espero que desde luego se tomen las 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 directrices que sean necesarias para que en el próximo gobierno o la persona que vaya a tomar el cargo en su puesto no no lo desmerezca hay aquí la verdad es que un culebrón montado bastante importante por lo que nos ha contado y aclarado el periodista que que ha explicado ¿no? toda esta historia está mucho de ello mucho de de estas historias de de culebrón todavía investigándose y bueno pues habrá que dejar obviamente que que se investigue por parte de la justicia pero aquí hay varias responsabilidades que habrá que ir depurando y hablando de la señora otra lleva mucho tiempo escapándose a todas estas responsabilidades y bueno la judicial lo dirán los jueces cuando dicten las sentencias que tengan que dictar la política yo creo que las la posición en estos en estas comisiones parlamentarias que tienen que debatir allí en 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 valencia en las cortes valencianas deberían de ser bueno pues tan duras al menos como lo es la izquierda cuando bueno ve que hay alguno de los del grupo de la oposición de derechas pues que ha cometido un error un error o un presunto delito bueno salen en todos los periódicos salen en todas las comisiones rogatorias salen en todos vamos y cada uno de los de los órganos digamos y altavoces que ellos tengan aquí me parece no sé si por la lejanía entre Madrid y Valencia que no estamos tan lejanos o la lejanía de la noticia o que se está tapando mucho porque sale con cuentagotas y créame director que yo me entero más de lo que sucede con este tipo de culebrones hablando de Valencia cuando vengo a su programa al programa de ustedes que leyendo prensa o viendo otros programas de televisión porque lo tienen prácticamente callado no sé muy bien si es que en eso que hemos comentado antes con el altavoz que tienen de los medios de comunicación logran taparlo o que la oposición también no está haciendo yo creo que el ruido de responsabilidad no un ruido superfluo sino el ruido de decir oiga señora Oltra yo creo que es momento para que se eche a un ladito deje sí la investigación judicial por supuesto que vea y que diga todo lo que tenga que decir pero usted vaya depurando alguna responsabilidad que ya van varias y desde luego la del primer marido es clara y por lo menos haber encubierto presuntamente todo lo que ahí pasaba bueno y luego respecto a los impuestos lo dijimos en el primer en el primer bloque vamos ahora con el tema de los impuestos William para completar este tema bueno yo todo esto decía Fernando que efectivamente una comunidad tan bonita tan rica tan pujante con gente tan buena que esté atravesando por esta circunstancia ¿no? qué triste qué triste y antes hablábamos Netflix pero qué bueno que lo situaste en el tema de los culebrones y en eso de los culebrones sabes que los venezolanos tenemos algo sabéis tenemos un doctorado ¿no? y sí sí la diferencia aquí es que los culebrones en la televisión los guionistas de los culebrones bueno pues aquel trama la chica que se enamora del galán el galán que la traiciona todo era dentro de un ámbito privado son las relaciones entre seres humanos ¿verdad? y a través de esas cosas y esas peripecias y esas aventuras bueno lograban este tocar los resortes de nuestra sensibilidad ¿no? pero aquí hay algo gravísimo esta es una mezcla de culebrones con nepotismo es la administración pública claro para empezar el tema de fondo es gravísimo es abusos a una menor tutelada pero el tema a continuación el tema es encubrimientos familiares o ex maridos colocados en un montón de sitios bueno bueno la ubicación la ubicación del primer marido como jefe de gabinete eso ya eso ya merece un premio no sé qué opinaría el segundo marido entonces esto ya es mucho más bochornoso y yo creo que digno de que las cosas se revisen y que se pongan correctivos tú no puedes permitir esto con el dinero de los valencianos estén ocurriendo este tipo de cosas vamos así ahora al tema de los impuestos o quiere usted aplicar algo más simplemente apuntar una cosa muy sencilla que me consta que tiene buen despacho de abogados y además eligió otra la justicia ordinaria o sea pudiendo ser aflorada y demás utilizó porque yo creo que la que más le beneficiaba hombre así que tiene dos instancias está investigada claro por eso claro eso siempre le beneficia tener una instancia a la que recurre no no está bien asesorada no bueno el tema de impuestos si lo comentamos al inicio que es obvio que los valencianos en este caso pues como los madrileños los extremeños los murcianos o los catalanes no pueden más en cuanto al esfuerzo que están haciendo en estos tiempos para llegar a final de mes para pagar la luz para pagar el supermercado y los alimentos etcétera etcétera y lo que decíamos en el inicio aquí se subraya si realmente a los políticos en este caso gobernantes en Valencia chimopud a la cabeza le importara realmente ese esfuerzo o sobreesfuerzo que están haciendo sus ciudadanos sus conciudadanos y lo mal que lo están pasando hombre no hubiera esperado a esta recta final ya a tiempo de descuento cuando el barco decimos se está hundiendo está entrando agua por todos los costados del barco que es lo primero que salta ya pues era esquitino y las ratas pues aquí muchos de ellos y que ocurre que es poco creíble es decir bienvenido sea si bajan la presión fiscal se lo van a agradecer los valencianos y desde luego pues el resto de españoles porque tomarán ejemplos quizá otras comunidades autónomas también gobernadas por socialistas porque es lo que toca por responsabilidad hacer pero llega tan tarde que hay muchos que se han quedado por el camino y recuerden aquella frase que decía Pedro Sánchez no dejaremos a nadie en el camino pues fíjese si hay reguero de cadáveres económicos por desgracia en la economía española cunetas hay cunetas de cadáveres los que va dejando es normal es lo que venimos lo que venimos y es el reflejo de cuando en su momento se gana gana y bueno es elegido como presidente del gobierno con la coalición de los partidos y estos grupúsculos que le apoyaron claro las comunidades autónomas no dejan ser un reflejo para muchas cosas como si fuera el espejo de lo que es el gobierno central para muchas cosas para otras no ellos lógicamente no viven en Moncloa tienen que vivir en su comunidad autónoma con sus características y sus problemas que afectan directamente y antes lo significaba Belvis me parece que se llama Belvis el compañero que ha salido Vicente Belvis el problema que hay con el tema del agua en Madrid en la comunidad autónoma de Madrid no tiene ese problema en Aragón lo tienen imagínate si es grande que tienen el Ebro pasa por ahí y lógicamente que ese tipo de cuestiones les afecten distintas a otra comunidad pero claro si tienes un Berzas en el gobierno pues se han dicho en el gobierno autonómico pues tienes el problema que tienes en este caso este señor de Berzas no tiene mucho pero es un listo cuando ha visto ver este pues ha dicho yo primero voy a ver mi ropa la voy a poner en recaudo porque lo que hay en el gobierno central se va al garete espero y es manifiesto y en el fondo detrás todo lo que había detrás de todo este ánimo prohibicionista en Valencia han perseguido a los festejos populares a la gente que quiere recrear su cultura las señas de identidad de todo un pueblo bueno pues con esa intención de crear elementos de disuasión que entretienen mucho que dividen a la población elementos de división digo y de distracción y de distracción y que sirven de distracción pero en el fondo lo que había era esto lo que había detrás de toda esa parafernalia eran historias tan truculentas como esta y lo que ha quedado de aquellos trajes ¿verdad? de otros gobiernos autonómicos en Valencia ¿verdad? que por un simple traje era un traje creo nada más o sea que fíjese es decir que a ver corrupción irrita a Barberán para descanse anda que no la dieron yo creo que ayudaron a que se fuera desde aquí pero que a ver que todo hay que perseguir la corrupción sea de donde sea sea cual sea el partido pero hay cosas evidentemente que son distintas a Francisco Camps le acusaron de haber recibido como regalo unos trajes y le obligaron a dimitir como presidente de la Generalitat después la justicia le exoneró de las 11 causas que ha tenido Francisco Camps no ha sido encontrado culpable en ninguna de ellas a Rita Barberá la acusaron de pitufeo teóricamente por haber cambiado mil euros mil euros tal fue el disgusto que se llevó como la acosaron como la abandonaron hasta los suyos que murió sola en un hotel creo que algo deberíamos haber aprendido de todo eso de lo de Rita Barberá todos deberíamos haber aprendido algo de todo eso pero querida director lamentablemente no pero es que ahora estamos hablando de casos en el que una niña menor tutelada por tanto una niña que tiene familia desestructurada o que no tiene padres que está tutelada por la administración resulta violada por la persona que la tiene que cuidar resulta que este hombre que abusa de ella es el marido de la jefa de la administración que la cuida quien tendría que investigar la consejera de la consejería de asuntos sociales y al mismo tiempo vicepresidenta del gobierno de Valencia y resulta que cuando la niña denuncia no le hacen caso que cuando la niña denuncia dicen que están redando que cuando la niña ya insiste en denunciar la llevan a declarar esposada cuando es la testigo y la víctima en vez de ser menor de edad correcto y la juez disculpe director porque eso es muy importante y la juez allí diciendo a los policías que soltaran a la menor y no querían y decían hable con el inspector y la juez increíble dice esto no me ha pasado en la vida claro y resulta que ahora se está investigando si esta mujer en la administración Mónica Oltra estaba haciendo una investigación para desviar la atención y no perjudicar a su marido que entonces era su marido ahora es ex pero entonces era su marido a este hombre le acaban juzgando y le condenan a cinco años de cárcel se repite el juicio porque alegan indefensión se vuelve a repetir y le vuelven a condenar a cinco años de cárcel pero es que ahora resulta que la que está imputada es ella justamente por haber tratado al parecer presuntamente de desviar la atención sobre la responsabilidad de su marido y ahora resulta que su otro ex marido el anterior también está ahí metido también tiene algo que ver que no sabemos qué y hasta dónde pinta muy feo culebrón venezolano santa inocencia los culebrones venezolanos pinta muy feo si quieren tema realmente que se fijen en la vida real pero al final del día lo que es lamentable es lo de la niña una niña que sigue pagando por eso porque después ya mayor de edad cuando se rehabilitó y le dieron un trabajo que hizo la generalitat de la venezolana despedirla del hospital en el que trabajaba junto con su compañero y fíjese fíjese perdón Fonego compañero el bueno el leitmotiv de partidos como Compromís precisamente que se han cansado y se han aburrido de hablar del feminismo de los derechos lógicamente de la mujer de tal y ahora hay una niña una menor de edad totalmente vulnerable abusada sexualmente por un adulto y miran para otro lado no solo miran para otro lado cuando se solicitó una comisión de investigación en las Corts Valencianas que partidos votaron en contra de que se abriera PSOE Podemos y Compromís exactamente igual de lo que ocurrió en las Islas Baleares casos también de abusos a menores tutelados igual se pidió una comisión de investigación y quien se opuso PSOE Podemos y MES que es el compromiso allí pero de tal forma yo creo que algo he leído en la prensa no sé si oí oí ayer que había iniciado acciones judiciales porque ya ha cumplido la mayoría de edad yo creo que tiene 19 años tiene un núcleo familiar y la mujer ha ejercido sobre todo más con la contra la policía que tú por utilizar de la conducción a calaboza esposada que no es propio espero que esté bien así sona como profesionales como tú muchas gracias compañero bueno señores pues muchísimas gracias por habernos acompañado don William Cárdenas muchas gracias siempre un placer muchas gracias gracias don Fernando Fanego por haber estado con nosotros muchas gracias don Javier querido director gracias también don Carlos Lacazzi un placer director un día más por acompañarnos gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros y un día más les digo no se vayan lejos que ahora viene la película esta noche infierno en la montaña un drama de acción que nos narra las peripecias de una mujer una madre condenada por haber matado accidentalmente a su marido alcohólico resulta que le ofrecen cumplir esa condena presentándose como oficial de bomberos forestales y ella decide cumplir su condena así y ahí dará toda una lección de valor de disciplina de valentía y de capacidad disfruten ustedes de esa película que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables de la ciudad Gracias.